... Desde hace muchos años venimos acá a Mariscala a visitar a la familia Bonomi antes a Valle Chico y la Lorencita lo cual vamos a hacer en esta oportunidad también pero ahora con la nueva estructura de negocios en la familia allá por un lado Valle Chico y por otro lado la Lorencita y eso a partir de ahora queremos dejarlo bien claro porque las familias y las empresas evolucionan y esto no quiere decir que estén del todo separados sino que cada cual va a seguir su camino quizá de la mano en algún momento se van a desprender de la mano pero los productos que tanto Valle Chico como la Lorencita van a vender este año siguen siendo del mismo origen, de la misma raíz con las mismas características y con la impronta que le pusieron desde siempre tanto Totí como Gillo que siempre debe andar por ahí mirándonos de cerquita e indicando cuál es el mejor de todos los toros los carnudos profundos esos de buen cuarto y paleta suave que a él le gustaba estamos con Julio, con Julio Bonomi, hijo para que nos cuente, bueno, cuál va a ser la oferta del remate de este año que van en definitiva junto con Valle Chico acá en Mariscala como siempre pero que también después con Adriana vamos a hablar de los productos que se llevan a las exposiciones de aquí de la zona bueno, Magano, antes que nada dos cabañas nuevas, digamos pero hijas del mismo tronco, ¿no? exacto o sea, se continúa se continúa bueno, las vaquillonas van a ir alrededor de 25, 26 vaquillonas H cumpliendo los dos años en edad ya de servicio está empezando en este momento 340 kilos y pienso que de aquí al remate van a ir con 25, 30 kilos más en las vaquillonas de Pedrigue van a ir cuatro astadas una de ellas está preñada de Long Range y las otras tres son abiertas van para que quien las compre, les elige a toro y después van alrededor de 18 vaquillonas de Pedrigue mayoría hijas del vinco hay sangre de Cardenal también de Olegui van pesando hoy, ayer mejor dicho, pesadas dieron 440 kilos de promedio así que van a llegar muy bien muy lindas por suerte están bien hemos estado viendo por supuesto la oferta para el remate y lo que irá a las exposiciones y bueno hemos visto que sigue la mano allí de la selección de tantos años de tantas décadas y la búsqueda de ese Jereford del cual hacíamos referencia al principio eso no ha cambiado nada y probablemente cambie poco con el correr del tiempo porque están además porque los viejos los han convencido a ustedes de que este es el Jereford que hay que buscar claro si, desde chiquitos nos enseñaron lo fundamental que los animales tienen que ser anchos anchos de atrás y largos tener buenos lomos y este y bueno dentro de de ese de ese rango de estructura este empezar a mirarlos para después ir a los números y corroborar todas las características con Adriana vamos a desmenuzar más adelante la oferta pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco de las características comerciales que va a tener el remate cuáles son las condiciones de venta bueno el remate va con 180 días libres para los toros con flete gratis administración propia junto con la firma Juan Carlos Martínez que es la firma rematadora el sábado 9 de noviembre en el local Candio Benecal aquí en Mariscala las vaquillonas van con 90 días libres y este y bueno dentro de los planes de venta está lo que ofrece el escritorio que es el plan de los serranitos que ya sea los 90 días como los 180 días se puede pagar lo comprado con producción con terneros que se le arriman a la firma y que bueno que la firma los comercializa y con eso toma carta de pago digamos de la venta de los toros un negocio redondo digamos tanto para comprador como para vendedor con una ida y vuelta que facilita el relacionamiento comercial claro y facilita también al productor exacto por descuento contado va por los toros van al 6% y para las vacaciones van al 3% los toros tienen flete gratis y bueno y se venden garantidos como todos los años cualquiera de las dos cabañas los venden con toda la salinidad completa y la garantía del caso bueno muchas gracias por habernos recibido por acá es la primera vez que venimos a visitar a la Lorenzita y te encontramos por lo tanto yo voy a terminar la nota como he terminado casi siempre cuando llegamos ahí a la portera Totí nos dice siéntanse como en su casa nosotros ya venimos sabiendo que prácticamente venimos a a nuestra casa así que muchas gracias por esa hospitalidad por favor por favor chau a la chau Gracias por ver el video.